Queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy de verdad como súper contenta porque el que vosotros me sigáis, cada vez tenga más suscriptores, todo eso como es un aliciente para mí para hacer las cosas mejor. Tengo toda la semana pensando a ver qué color le pongo, qué color le pongo a esta semana, ¿verdad que no lo pienso? Pues esta semana voy a apostar por el color verde. Es una semana un poco inquietante, ya os lo iré diciendo porque es una semana que, en fin, de luces y sombras. Entonces yo apuesto por el color verde porque representa vida, renovación, esperanzas y sobre todo es un color que nos da como muchísima ilusión. Ya sabéis que hay personas que el verde lo asocian con... Estás verde de envidia, te pones verde de envidia, pero yo esa frase la digo por decir, os la digo siempre, pero verá lo mismo. El color verde es tremendamente positivo, es el color de la esperanza, del optimismo, también de la buena suerte, ¿eh? Está ligado a la fertilidad, a la fecundidad, a los proyectos que se ponen en marcha. Y yo siempre os digo que, por ejemplo, si vais a poner un proyecto en marcha o tenéis una entrevista de trabajo importante, pues llevar unas hojitas de laurel, un poquito de romero, algo de color verde, para hacer que estéis como más sueltos, como sin miedos, como si la suerte os acompañase, como si ese proyecto que vais a poner en marcha se pusiera sin ningún tipo de obstáculo. Bueno, y si hay algún obstáculo, pues se salva, o sea, porque los proyectos ya se saben lo que es. Vamos a seguir, porque el día 22 tiene lugar una conjunción maravillosa del Sol y Venus, en el signo de Libra. Va a favorecer las relaciones sociales, también las relaciones afectivas, los acuerdos, ¿eh? Se trata de una energía súper armoniosa que va a equilibrar nuestra vida. Sobre todo, claro, se van a ver más beneficiados Géminis, Libra y Acuario, con esta conjunción perfecta que va a tener lugar ese día. Perfecta la conjunción. Fue un aspecto muy armonioso. El Sol y el Venus, el planeta del amor, ¿dónde ingresan? En el signo de Escorpio, ¿cuándo? El día 23. Y este tránsito nos transmite una energía apasionada, combativa, para que luchemos con ganas por lo que realmente queremos. Y por supuesto que el amor será intenso, apasionado, y ojo, porque los celos también pueden ser protagonistas, ¿eh? Los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis son indiscutiblemente los más seductores del cosmos. Bueno, y el día 25 tiene lugar el penúltimo eclipse, que era lo que yo os quería decir, por eso era una semana de luces y sombras. Es el penúltimo eclipse de los cuatro que nos ha traído el año 22, que todavía no nos queda otro, ¿eh? Se trata de un eclipse parcial de Sol, en el signo de Escorpio. Y necesitamos pisar terrero firme y de ir sobreseguro, sin asumir riesgos innecesarios. Siempre os digo que los días anteriores y posteriores al eclipse, para protegerse, el color blanco, que es el color que yo llevo hoy, y el color negro, eso nos protege de las energías de las vibraciones que pueden ser un poco complicadas del eclipse. A todos los signos del Zodíaco nos afecta en un área de nuestra vida, a todos. Pero tenemos que darnos cuenta también de que el eclipse puede apartar de nuestras vidas aquellas cosas que ya no nos hacen felices, ¿sabéis? O sea, sombras, luces y sombras. Eso sería. ¿Y dónde está el planeta rojo? El planeta Marte, pues sigue transitando por el signo de Gemini. Es un tránsito larguísimo, ¿eh? Pero esa energía va a hacer que estemos muy activos intelectualmente. Y además, pues que nos gustará hablar, dialogar, y será muy difícil que nos callemos lo que pensamos. Bueno, eso puede tener sus consecuencias. Pero qué gusto, ¿verdad? Decir lo que verdaderamente sentimos de vez en cuando. No, no está mal. ¿Cuáles son los signos que se van a ver más beneficiados de aire? Gemini, Libra y Acuario. Van a estar tremendos. Y tenemos más cosas, que el día 28, Júpiter, el planeta de la suerte, que estaba retrógrado, eh, paradicto, en el signo de Aries, vuelve a Pistis. Y puede, bueno, a Pistis, ¿qué Pistis? A mi queridísimo Pistis. Recuerdo yo Pistis, así sin más, mi queridísimo Pistis. ¿Qué puede ocurrir? Pues que pueden retornar asuntos del pasado. Y es posible que la vida nos dé una segunda oportunidad. Pues vamos con el horóscopo. Y os digo lo de siempre, que porque estéis en el último lugar o en el penúltimo, es simplemente que os aviso, que os aviso que a lo mejor, pues que no asumáis cosas que no os interesan, ni corráis riesgos innecesarios. Yo, de verdad, que tú, Leo, que estés en el puesto número 11, me choca, porque con la energía que tú tienes, pero es que mira, tu casa y tu familia se podrían ver afectados por la energía del eclipse. Entonces, no te dejes llevar por tus impulsos y adopta una actitud un poco más dialogante. Para poder manejar las tensiones, que las pueda haber, necesitas ser sincero contigo mismo y, sobre todo, tomar una decisión que estás aplazando desde hace tiempo. Las cosas pueden cambiar de pronto, pero a tu favor. Así que, atento. Virgo, oye, no dudes de tus capacidades, que son enormes, y aprovecha esa protección de la luna en tu signo el día 22 para afrontar con éxito situaciones que te inquietan, te atormentan y te perturban. El eclipse afecta la comunicación. Tú habla claro y así vas a evitar malentendidos. Yo creo que también podría surgir algo nuevo que traiga consigo cambios, pero súper favorables para ti. Aries, tú eres puro dinamismo, pero estos días puedes encontrar algunas trabas que te frenen un poquito. Mira, si no lo ves claro, no actúes ni tomes ninguna decisión, sobre todo decisiones importantes. El eclipse te alerta de imprevistos o retrasos en temas de herencias, firmas de papeles, documentos, todos esos rollos. Tú, ocúpate personalmente de ellos, ¿eh? Ocúpate de lo que te interesa para que todo vaya como tú deseas. No lo dejes en manos de nadie. Alerta, alerta. ¿Quién debe estar alerta? Tú, Capricornio. Con esa capacidad de trabajo que tienes siempre, pues es que das la talla. Pero mira, ahora necesitas bajar un poquito el ritmo y vivir más tranquilo. Este eclipse puede traerte la decepción, pues a lo mejor con algún amigo. Te lo vas a contar con el apoyo de los que te son verdaderamente leales. ¡Ay! En el lugar mágico, cáncer, que ni el eclipse se va a poder nublar tu suerte porque te vas a sentir lleno de optimismo, de energía positiva y sobre todo que vamos a tener una actitud tan maravillosa, que es que lo tienes todo ganado, ¿eh? Y los buenos aspectos de Venus, a partir del día 23, favorecen tu vida, pero también tus relaciones. Y si quieres algo y tú te lo propones de verdad, vas a poder conseguirlo, cáncer. Lídera, mira, la luna en tu signo, los días 23 y 24, te ayudan a conectar con tus emociones, con tu corazón y sobre todo potencia tu creatividad para que te atrevas con lo nuevo y te des cuenta de que puedes llegar tan lejos como tú quieras. El eclipse afecta a tu dinerito y también a tu trabajo. Así que, sé cauto y así no vas a tener ningún tipo de problema. Es decir, gastos innecesarios, cero, cero, cero. ¡Ay, mi queridísimo Priestis! Que este eclipse puede provocar algún retraso en viajes, en proyectos, pero pronto podrás retomarlos y verás que tus intereses avanzan a buen ritmo. A partir del día 23, los buenos aspectos de Venus, el planeta del amor, te ofrecen un periodo muy favorable para las relaciones sentimentales. No sé, yo creo que es que entraría fresco a tu vida y te vas a sentir más alegre, más sociable. ¡Ay, mi queridísimo amistad! Y aquí les sorbíe la suerte. A ti, Scorpio, muchísimas felicidades. El Sol y el planeta Venus ingresan en tu signo el día 23 y su positiva energía te promete muchísimas oportunidades y sobre todo te otorga un atractivo que te va a hacer completamente irresistible. Este eclipse que tiene lugar justo en tu signo te va a liberar de esas cargas que no te dejan ser feliz. Así que mira qué bien te va a venir a ti el eclipse. Acuario, aunque el eclipse puede entorpecer algún éxito que casi tenías al alcance de la mano, pues nada va a poder contigo, absolutamente nada, porque tú te vas a entregar al cien por cien en todo lo que hagas. Y los buenos resultados ya verás como no se van a hacer esperar. Y luego también es un buen momento para afianzar y consolidar relaciones que has iniciado recientemente. Sagitario, el eclipse puede cambiar tus prioridades, animándote a cerrar ciclos que no te va a venir mal y sobre todo abrirte a nuevos horizontes que iluminen tu vida. Aprovecha los días 27 y 28 porque la luna transita por tu signo y vas a estar muy, muy mágico, lleno de ideas y además puedes tener pues muchos planes que tienes que cumplir y muchos sueños. Sagitario, coge las riendas de tu vida amorosa y lucha por tu felicidad y que no te importe para nada lo que los demás piensen porque están llenos de envidia. Ay, si no me has agobiado, Tauro, lo siento, lo siento. Es que la energía del eclipse puede contribuir a que tengas pues muchos altibajos de ánimo, ¿eh? Pero mira, te aguarda alguna sorpresa que te va a devolver tu sonrisa maravillosa. Así que ya lo sabes. Y si estás un poquito dialogante, pues puedes reconciliarte con alguien que tú quieres muchísimo. Tu economía también podría mejorar, ¿eh? Gracias a tus iniciativas que son muy sólidas y muy realistas. O sea, que hay de todo, que hay de todo esta semana. Y ahora sí, ¿cuál es el mejor signo de la semana? Tú, Géminis, que hacía un montón de tiempo que no estabas en la primera posición y la vida te muestra su mejor cara y tus intereses se van a ver muy favorecidos. Solo tienes que ser un poquito precavido con los temas de trabajo porque el eclipse podría provocar pues algún inconveniente, ¿eh? Pero con la suerte a tu lado podrás solucionarlo absolutamente todo. Lo nuevo te va a traer y te va a hacer muy, muy feliz. Así que que tengáis una semana dentro de lo que cabe, pues vamos a coger la parte positiva. ¿Vieron el eclipse? Bueno, pues que venga el eclipse. Nos vestimos de blanco y de negro. Si somos un poco así que nos da un poco de cosa y ya está. Así de fácil. Pero el eclipse también se va a llevar lo negativo de nuestra vida y nos va a traer nuevas ilusiones, nuevas esperanzas. Y con el color verde, vamos, que vamos a tener una semana que ni el eclipse ni nada. Vamos a tener una semana de nosotros depende el ser felices. Así que venga. Muchísimas gracias por seguirme y muchísimas gracias por seguirme a los copos.